Bueno, creemos que fue una buena reunión, que se pudieron atender planteos en particular que hemos tenido referidos al consumo o las facturas por consumo estimado de la EPE, nos han aclarado la situación e invitamos a todos los usuarios que hayan podido tener algún tipo de inconveniente a realizar el reclamo por la oficina virtual o los distintos medios que tiene la empresa provincial de la energía. Por otro lado, también tuvimos la participación del secretario de Comercio y la verdad que le hemos podido plantear las inquietudes referidas al ingreso de emergencia que se ve anunciado por el gobierno provincial y la necesidad de que se pueda contemplar en el caso de que haya habido una facturación mínima o algún tipo de pago voluntario a alguna de las empresas o actividades que no los dejen afuera del ingreso de emergencia que dispone el gobierno provincial. Así que entendemos que fue una buena reunión en el marco de la cordialidad y donde se pudieron atender distintos puntos y creo que principalmente ha sido productiva y positiva para encontrar soluciones. Sí, la verdad que conforme invitado por los concejales Mudadel y Saleme vinimos a informar a los ediles de la ciudad de la capital sobre las iniciativas que del gobierno de Santa Fe estamos instrumentando para tratar de atender todas las situaciones que se están generando por la pandemia. Es decir, en el sector comercial y de los servicios sabemos que es el más afectado. Por supuesto conforme con el ida y vuelta y comprometiéndonos a seguir trabajando de manera coordinada entre provincia y ciudad.